¡Suscríbete al canal! Estamos realizando un proyecto, varias alumnas de diferentes institutos de Navarra, con algunas científicas de la Universidad Pública de Navarra. Es un proyecto para fomentar que las mujeres, sobre todo, se involucren en la investigación, porque es un trabajo que no se ve en el día a día. Hemos diseñado dos proyectos científicos diferentes, de diferente dificultad, uno enfocado a las niñas de segundo de la ESO y otro enfocado a niñas de cuarto de la ESO. En el primer caso vamos a hablar de herbivorismo apírico, de la importancia de prácticas combinadas de fuegos controlados y pastoreo dirigido para ayudar a consolidar espacios abiertos en zonas críticas. Actualmente existe una gran despoblación del medio rural, lo que lleva a un abandono de los usos tradicionales y de la gestión del medio natural que nos rodea. Riesgos de grandes incendios, de muy difícil control, fuera capacidad de extinción. Tenemos el problema de la homogenización del paisaje. Tiene capacidad para coger nitrógeno de la atmósfera y alimentarse. Entonces tienen un contenido de proteína muy alto. Queremos que conozcan científicas que trabajan en la investigación y que lo vean como una posibilidad más. Me interesa este proyecto porque de mayor, no sé si quiero ser médico o científica. Estamos haciendo el porcentaje que hay de cada planta. Entonces lo midimos por palmos y cada palmo es un 4%. Hemos estudiado una zona en concreto de Roncesvalles, saber un poco cómo leer el paisaje y enseñarnos más o menos cómo se hace una tesis doctoral. En el proyecto de Cuarto de ESO trabajamos un tema muy interesante también, que es la ecología de la invasión. Cómo especies que forman parte de comunidades vegetales diversas, ante un escenario de cambio, pueden cambiar su comportamiento y empezar a expandirse de una manera descontrolada. También han podido ver cómo trabajan los edafólogos. Tenemos edafólogos del gobierno de Navarra que nos están ayudando a tipificar los suelos de la zona, realizando unos sondeos. Pues sería una subangular débil, fina, muy fina. Y no se sequen las hojas. Pues ha empezado bien, pero luego ha empezado a hacer mucho viento y llover. La concentración que tiene de suelta, ya verán que queda muy bien. La concentración que tiene de suelta, ya verán que queda muy bien. Las perturbaciones que podemos ejercer y que se pueden ejercer naturalmente. El cambio global conduce a cambios en los ecosistemas. Los tres más importantes serían la mayor probabilidad de cambios en la composición florística en las comunidades vegetales, mayor susceptibilidad a la expansión de las especies más favorecidas por las condiciones cambiantes y degradación de las comunidades vegetales por pérdida de diversidad florística. Es una planta autóctona que de manera natural forma parte de los prados, pero que bajo determinadas circunstancias se vuelve dominante. Aquí tenemos el proyecto que se llama Open to Preserve, que es el proyecto que hemos estado participando nosotros a lo largo de este año. Las conclusiones que hemos sacado dentro del proyecto Open to Preserve, la primera es que hay que encontrar un término medio entre abandonar o intensificar. Y los riesgos asociados son mayor riesgo, grandes incendios forestales y la pérdida de biodiversidad vegetal y animal. Ahora entiendo un poco más lo que sería el paisaje, lo que lo constituye, los problemas que puede tener, porque antes, por ejemplo, estos problemas de especies invasoras o de perturbaciones no los entendía del todo, pero con el proyecto lo entiendo un poco mejor. Todo era nuevo para ellas y ponían mucho interés en aprender todo lo que les hemos explicado y poder captar el máximo posible. Me pareció muy interesante todo lo que se puede hacer hoy en día. Yo os recomiendo, si tenéis la oportunidad de hacer algún trabajo así de investigación, porque es una cosa que además todo lo que aprendes se te queda y es muy divertido y muy interesante. Han estado geniales, se han implicado muy bien en el proyecto y todas ellas disfrutaron mucho de las diferentes actividades que hemos hecho. Y estamos muy contentas, nos da mucha pena que el proyecto acabe porque realmente ha sido una experiencia muy positiva. Muestras de plastón, delastón, delastón. Y nos da mucha gente, nos da mucha gente, nos da mucha gente.